Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. El día de hoy en sexto grado comenzamos a trabajar con la asignatura de español en el tema fuentes de consulta y fichas de trabajo. Explicamos que las fuentes de consulta son recursos que proporcionan información. Entre ellas están las fuentes impresas, como en el caso de los libros, los periódicos, revistas y otros tipos de publicaciones. Además de los sitios de internet y las fuentes electrónicas. Entonces, todo esto a nosotros nos sirve para poder investigar. Entonces, son esas fuentes que nosotros consultamos para tener información acerca de algo que necesitemos saber. Los datos de las fuentes impresas, como en el caso de los libros, se anotan en fichas bibliográficas. Entonces, como por ejemplo, tú lo has observado, son esas pequeñas tarjetitas. En el caso de las bibliotecas, las manejan mucho por los libros que ahí tienen. Y los datos de los libros son los que principalmente aparecen aquí para poder ubicar el libro más rápido. Los datos deben de estar en este orden. Primero, apellido y nombre del autor. En este caso lo puedes observar. Aquí está el apellido y el nombre del autor. Después, el título, el título del libro, que debe estar subrayado o en letra cursiva. El número de edición, pero el número de edición se va a agregar si es a partir de la segunda edición. Si en el caso del libro se presenta que es en primera edición, no se va a poner. Entonces, a partir de la segunda se pone. Editorial, la ciudad donde se publicó y el año de la edición, así como el número de páginas. Observa, aquí está. Tengo apellido y nombre del autor. Tengo el título del libro. Tengo la editorial. Tengo la ciudad donde se publicó el año y el número de páginas. Entonces, de esta forma yo elaboro mi ficha bibliográfica. Ahora, también la información obtenida de una fuente de consulta se puede registrar en fichas de trabajo y estas se elaboran en tarjetas de cartulina tamaño media carta, o sea, la mitad de una cuartilla. Es un poco más grande que la ficha bibliográfica. ¿Y cómo se organiza esta ficha de trabajo? Pues primero, se anota el tema del que trata la fuente de consulta. Número dos. Los datos de la fuente. Si es un material impreso, se toman de los de la ficha bibliográfica. También se pone la fecha de la elaboración de esta ficha de trabajo, día, mes y año. El nombre de quien está elaborando la ficha y el contenido principal, que puede ser, mediante una cita textual, un resumen, un paráfrasis o una reseña del tema que se consultó. Entonces, de esa forma, elaboro mi ficha de trabajo. Al término de esto, se trabajó en los ejercicios del libro guía, página 39. En el primer ejercicio, tenías que elaborar una ficha bibliográfica y en el segundo, una ficha de trabajo. Entonces, esto es lo que se trabajó en español. En la clase de matemáticas, continuamos trabajando con el tema de los prismas y las pirámides. Pero en esta ocasión, se trabajó con los ejercicios del libro desafíos matemáticos en la página 53, 54, 55 y 56. El primero fue desplazamientos y a partir de este prisma, nosotros íbamos a responder cada una de las preguntas y también de acuerdo con la información que en clases anteriores ya se ha proporcionado. En la página 54, de acuerdo con esta pirámide, vamos a resolver también cada una de las preguntas. En la página 55, la instrucción es la siguiente. Utilicen una regla o escuadra para terminar de dibujar los siguientes prismas y pirámides. Escriban su nombre completo de acuerdo con la forma de sus bases. Aparecen incompletas cada prisma y cada pirámide. ¿Qué hay que hacer? Hay que terminar de completarlos siguiendo las líneas punteadas y también de acuerdo al conocimiento que ya tienes. Hay que terminar de completar ahí cada uno de los prismas y de las pirámides. Entonces, terminar de completarlo y aquí abajo vas a poner el nombre de cada uno de ellos y responder la pregunta que aquí debajo aparece. Por último, página 56, de acuerdo con lo anterior, escriban las definiciones de, ya lo debes saber, que es un prisma, que es una pirámide, la altura de un prisma y altura de una pirámide. Entonces, esto es todo lo que se trabajó en matemáticas por el día de hoy. En la clase de cívica y ética, trabajamos con el tema actúo de acuerdo con lo que pienso. Estamos en una etapa, bueno, principalmente tú estás en la etapa en la que empiezas a distinguir qué es lo bueno y también qué es lo malo. Esto te permite adoptar actitudes congruentes, es decir, que tus actos corresponden a lo que consideras que es bueno para ti y los demás y evitas aquello que no lo es. La congruencia se relaciona con el estilo de vida que deseas y las metas y propósitos para lograrlos. Todos tienen una meta o un plan de vida que esperan cumplir en un cierto periodo. Entonces, hay que ser congruentes con lo que desean y con lo que piensan realizar. Recordemos que hay cosas buenas y también hay cosas malas. Entonces, hay que pensar antes de actuar y de tomar una decisión porque ya sea que esto me oriente a adoptar una consecuencia tanto positiva como negativa. Entonces, hay que pensar, reflexionar acerca de lo bueno y lo malo que puede traer algo para mí o para las demás personas que me rodean. Un plan de vida se construye con los beneficios que deseas para ti y para los demás. Los medios que escoges para lograr tus metas no deben de dañar a otros. Cuando actúes, considera no afectar los derechos de otras personas. Trata de que lo que realices sea algo que lleve en sí algo bueno y no que perjudiques o que dañes a terceras personas. Procura también que estos propósitos mantengan un claro respeto para la comunidad y sus bienes materiales o culturales. Ante todo, hay que mantener el respeto entre cada uno de nosotros. Hay que respetar a las demás personas y no dañarlas con tal de conseguir lo que yo quiero. Hay que respetar y ser responsables. Una vez explicado el tema, se trabajó en la página 137, donde los ejercicios se relacionaban con la forma de actuar de las personas. Entonces, es ejercicio 1, 2, 3 y 4. En el caso del ejercicio 4, se pidió que se realice en el cuaderno porque ahí tenían que hacer un dibujo de cómo se imaginan que van a ser dentro de unos años. Entonces, hay que hacerlo grande, coloreado y hay que escribir cómo se imaginan o cuál es su plan de vida. Entonces, esto es lo que se trabajó en cívica y ética. De tarea de casa quedó para español escribir en el cuaderno tres fichas bibliográficas de tres libros. Pueden ser cualquier libro el que tú desees, pero tres fichas bibliográficas siguiendo cada uno de los datos que en clase se proporcionaron. Matemáticas, libros de desafíos matemáticos, páginas 57 y 58, siempre trabajando con prismas y pirámides. Y por último, cívica y ética me van a escribir en el cuaderno, pero para esto van a tener que investigar la definición de justicia y equidad. Esto, ya lo saben, va en el cuaderno. Y bueno, esto fue todo por el día de hoy para sexto grado. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hoy revisamos las páginas 36 y 37. Ya se habían marcado antes. Hoy comentamos de qué trató. Y después trabajamos la página 38. Aquí practicamos lo que es esta rima. Después leímos los textos y fuimos recomendando un trabajo para cada niño. Aquí leímos este texto. Y luego en nuestra libreta escribimos un texto similar al que nos muestra aquí. También trabajamos la página 9 del Activity Book. Aquí en la actividad 1 lo que hicimos fue ordenar las oraciones. Después ir palomeando si las oraciones son afirmativas y tachando si son negativas. Aquí completamos, de acuerdo a la actividad 1, qué profesión es lo que nos están diciendo aquí. Completamos el siguiente texto usando las vocales. Después escribimos un texto acerca de las actividades que Irene realiza. Y eso fue todo. La tarea de la casa es la página 22. Dice Write these words in your language. Escribe estas palabras en tu idioma. Es decir, vamos a escribirlas en español. Actor, actress, actor, actriz. Singer, cantante. Y así vamos a hacer con todo lo demás. Y eso es todo.